Un accidente que hubo aquí en vía Mariangola, el carro que está ahí le pegó a la moto y le se fue la moto, la moto venía de aquel lado, ahí está la persona que falleció. Un motociclista perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la vía Aguas Blanca, Mariangola, jurisdicción de Valle de Upar. La víctima, que fue identificada como Sergio Segovia Méndez Marcial, había salido de la iglesia pentecostal unida de Colombia, de donde era miembro. El accidente de tránsito se registró sobre al mediodía de este domingo entre los corregimientos Agua Blanca y Mariangola, jurisdicción de Valle de Upar, Cesar, donde un motociclista perdió la vida de forma violenta al chocar contra un automóvil. De acuerdo a las indagaciones preliminares, el conductor de la moto impactó con la parte delantera de un carro color negro de placas KKO992 que le ocasionó la muerte de forma instantánea. La víctima quedó tendida boca arriba y a varios metros de donde fue el choque. En este hecho, el conductor del vehículo resultó ileso. El siniestro fue atendido por la unidad de tránsito y criminalística y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valle de Upar para la necrosia de rigor. Transcendió que Sergio Segovia había salido de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de donde era miembro. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.